Hola a todos y bienvenidos a mi canal, yo soy Irvin y hoy les voy a enseñar cómo pueden hacer el fondo desenfocado en sus fotografías en Photoshop en menos de dos minutos y quizá incluso en menos de un minuto, este método es muy muy fácil así es que vamos a empezar entonces tengo aquí la fotografía, lo primero que voy a hacer es voy a duplicar la capa, dice Background Copy, nada más ok, la verdad no importa y voy a hacer eso dos veces, simplemente para no moverle nada a lo que viene siendo la fotografía entonces voy a venir aquí, en esta, la que está encima, voy a venir acá, voy a seleccionar el Quick Selection Brush que es el pincel de selección rápida, no estoy muy seguro si así se llama en español, pero voy a seleccionar aquí a esta persona, a mi amigo y ya que lo tenga seleccionado, le voy a poner Select and Mask, si quieren más detallado, aquí es donde van a hacer el detalle de qué tan, bueno, qué tan detallado lo quieren, en este video no los voy a enseñar porque quiero enseñarles cómo se hace esto así es que lo único que vamos a hacer, vamos a ponerle acá en el Output, o sea, lo que va a hacer cuando le ponga ok y le quiero poner para que se haga un Layer Mask, que es una máscara en la capa, no estoy seguro si le llaman máscara también en español disculpen, es que tengo Photoshop en inglés y nunca lo he usado en español, así es que le presiono ok y ya tengo aquí seleccionada la persona, ahora lo que voy a hacer en la capa que está justo abajo de esa capa voy a venir a Filtros, Blur, Gaussian Blur y aquí como pueden ver, otra vez tengo acá la caja y aquí simplemente pueden seleccionar qué tanto quieran, aquí como pueden ver es nada básicamente y entre más le van subiendo se va haciendo más, entonces como pueden ver aquí ya se ve muy muy exagerado y ya no se ve natural, quieren ir por un look más natural, algo que si se pudiera haber hecho en la cámara sería más como un 23 en esta fotografía, dependiendo de qué tipo de fotografía tienen también depende de qué tanto quieran el fondo desenfocado y le presionan ok y pueden ver que ya tenemos aquí nuestra fotografía con el fondo desenfocado en menos de dos minutos muy muy fácil este método y aquí pueden ver el antes y el después bueno espero que les haya gustado, si tienen alguna sugerencia de alguna otra cosa que quieran aprender en Photoshop, déjenlo en los comentarios yo voy a intentar hacer videos un poco más seguidos así de esta manera así es que gracias por ver este video y hasta la próxima ah y suscríbanse si no lo han hecho, ahora sí, hasta la próxima